Desde Puerto Viejo, Alberto Cerezo junto a su esposa nos reciben en Cabo Restaurant, ubicado en Gutenberg, Nueva Jersey. Destacado por su propia receta, nos invita a descubrir su amplio menú con platos exquisitos ecuatorianos y hasta con un toque gourmet. Esta aventura empieza hace 7 años. Yo vine aquí a los 19 años. Me inicié en la construcción y ahí comencé a salir adelante, a trabajar, hasta que conocí a mi esposa y me puse a este negocio con mi suegra. El plato más vendido es el caldo de salchicha. Hemos vendido 150 unidades en un día. Bueno, vendemos más comida criolla, caldo de salchicha, encebollado, lavandera cinco estrellas que también se vende, el arroz marinero. Tenemos muchas variedades de plato. El sazón del encebollado es manaba. Nosotros compramos todo en el supermercado, la carnicería que nos vende todos los productos. Una atención buena. Van a salir contentos por la sazón del producto. Y este ha sido un capítulo más aquí en nuestras rutas del sabor en la Johnny.